Bueno, aquí estamos en Formentera, aquí al lado del puerto de La Sabina, con la abuelita roja, y esta noche se espera viento fuerte y mañana todavía va, mañana el amanecer, así que vamos a ver si aguanta, hemos, bueno hemos, yo siempre hablo en plural, he amarrado las colchonetas, un padre lo he bajado, el grande lo he dejado ahí bien atado, y bueno ya he buceado un poco para ver cómo están las anclas de los otros barcos y cuántos metros tienen y eso, y bueno, esperemos aguantar, el paddle lo hemos agarrado por aquí, las colchonetas de prueba también, las estamos amarradas para que no salgan volando, el ancla lo tengo, bueno, he puesto doble, tengo ya 40 metros de cadena, el ancla está como por allá, tengo 40 metros y todavía me quedan 10 metros en el pozo, estaba enredado los últimos 10 metros y me he entretenido lo he desenredado, bueno, parece que tengo buen espacio alrededor, lo único que me preocupa un poquito en la, la boya roja, que la tengo, en cuanto suelte 10 metros más de cadena y el viento arrecié, me quedaré muy pegadito a ella. Bueno, para allá está el oeste, ahí tenemos un barco, ahí un cata, uno casco, y este ha llegado el último, y se ha puesto ahí, vamos a ver, está 1 y 40 de la mañana y vamos a ver cómo está ahí fuera, ya se escucha el aviento, balances, vamos a ver cómo está, bueno, aquí estamos al lado de la boya roja, vamos a ver cómo está, bueno, aquí estamos al lado de la boya roja, vamos a ver cómo está, aquí vemos dónde estamos, estamos en las Baleares, entre Ibiza y Formentera, estamos en Formentera, aquí cerca del puerto de la Sabina, y aquí estamos muy bien protegiditos, al lado, mira, aquí se ve muy bien, al lado de la boya roja, aquí tenemos una profundidad de unos 5 metros, está la aplicación que uso, Windy, para ver el viento, aquí vemos a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8, 9, 10, mira, a las 10 viene fuerte, a las 11, a las 12, 12, 1, 2, lo más fuerte, así que vamos a ver mañana dónde nos vamos. Winguru, Winguru de Iletas, también está viendo, y mira, esta es una aplicación que utilizo, que me dice, pongo un radio, y si el barco se sale de ahí, pues me da una alarma y suena, por si el barco garrea, ahí esos dibujitos es todos los movimientos que ha tenido el barco, el área lo puedo abrir, para ser más pequeño, o más grande, según haya echado más ancla, más cadena o menos, entonces ahí veo yo, qué está haciendo el barco, y si me salgo de ahí, pues, pita la alarma. Las 4 de la mañana, el viento arrecia, vamos a ver, cómo está afuera. El viento está rurando un poquito a la hora, ¿eh? No, no, no. Y lo que más miedo me da es que alguien que tenga la prueba a carrer y se venga contra mí. Eso sería lo peligroso. Bueno, vamos a intentar que un poquito más, parece que está todo más o menos bien. Bueno, ya no hay quien duerma, son las 5 creo, ya no hay quien duerma. Vamos a ver el ancla, la prueba. Vamos a ver el ancla. Es las 9 de la mañana. Hay una tensa calma. Esto es muy calmado. Ahora vendrá en una horita, dice el parte que viene. Estamos ahí viendo la boya, no nos hemos podido. El ancla ha aguantado súper bien, mucha alegría. Gracias a Dios también todos, han aguantado todo muy bien. Vamos a tirar la basura. Bueno, vamos, voy a tirar la basura. Son casi las 10, el viento está suavecito para el par de que daba. Así que he aprovechado, he bajado al supermercado a comprar leche y unas cositas y frutas frescas y verduras. Y se me ha olvidado la basura, entonces ahora voy a llevar la basura. Lo estoy haciendo, digamos, rápido por si llega el viento, que tenía que haber viento ya. Pero bueno, se agradece que no haya llevado. Así que aquí vamos a tirar la basura. Bueno, ya ha subido un poquito el viento, y bueno, yo estaba ahí. Y me voy a ir, porque como tan quiero hablar al norte, me da miedo meter la popa tanto ahí a las avenas. Así que voy a ir un poco más para allá. Vamos a ir a un poco de 2 metros. Vamos a ir. Vamos a ver. Pues mientras funcionan van de lujo, pero se ha parado, se ha levantado el ancla para cambiarme de fondeo y yendo para el siguiente fondeo pues se ha parado el motor, menos mal que con mi paranoia o con mi prudencia, pensaba bueno y si se para el motor entonces nunca se ha parado, entonces iba cerquita de la costa, digo que me de tiempo echar el ancla y mira pensarlo y se ha parado, pero bueno gracias a dios me ha dado tiempo de echarle el ancla, estoy a 9 metros de profundidad y vamos a ver que es, estoy limpiando el filtro, mira el color que ha cogido el diésel, estoy limpiando el filtro y bueno a ver si fuera esto. Bueno a ver si hemos limpiado el filtro, el filtro de gasoil, me he sacrificado mi cepillo de dientes y vamos a ver si eso ayuda, que lástima que no puedo grabar a la vez que estoy haciendo cosas porque estaba limpiando el filtro y de ahí ha salido lo más grande, es que no se ve con el brillo, pero estaba muy sucio, ya no creo que vaya a salir esta mierda, pero este es el color del diésel, lo voy a echar ahí dentro del filtro y lo voy a remover y lo voy a volcar de nuevo para que salga la mierda, a ver como sale esta vez, pero vamos no creo que salga como antes, esta vez ha salido muy poquito comparado con antes, así que bueno, lo voy a montar ya y a ver, no puedo pulgar porque no tengo la llave y le estaba metiendo la llave inglesa y me está comiendo los tornillos, entonces me da miedo, a ver si tengo suerte y arranca sin pulgar, a ver como se vuelve el circuito ahora. Bueno, ha habido suerte, era el filtro del gasoil, una alegría, muy relajada, voy a ordenar que aquí ha pasado como 10 con 10, tenía miedo que el ancla agarreara, entonces lo estaba haciendo rapidito, así que bueno, voy a recomponer esto y lo voy a dejar un rato funcionando y si funciona bien, levantaré el ancla, me iré un poco para la orilla y beberé algo y me relajaré, a ver qué hacemos. Bueno, pues vamos a volver a arrancar el motor, a ver si todo va bien. Qué alegría, bueno, vamos a seguir el viaje. Sonda, y yo no tomando el motor, entonces aquí tengo para subir y bajar el anclaje, aclaro no. Bueno, vamos a levantar el anclaje, vamos a echar la ancllita por aquí, esto es Yetasia, es por mentera. Y de menor, a dos mil vueltas, marcha atrás y en la oscilación, no se mueve, así que del ancla ha agarrado. Por ahí, en Guilletas, el lado de Poniente, hemos bondeado, ahí tenemos la margen. No hay muchos barcos, no hay casi ninguno, estamos en el barco, quizás en el barco. Y aquí tenemos el lado de Levante. Vamos a pegar un bañito en la hola. Sí o no? Vamos a pegar un bañito en la hola o no? Vamos a pegar un bañito en el barco. Aquí hay olas. Y allí... Vamos a pegar el bañito en la hola, si hay que pueda llegar a la chandren. Ahora vamos a pegar el bañito en la chandres, en el barcobee. Ahora vamos a pegar el alba si es ese álٍ Corinthians Kingslay Bul properly Este es el lado de Levante y el lado de Poniente. Allí tenemos, por allí, está el amante, el velero. ¡Qué espectáculo! El cielo está súper bonito. El cielo está auténtico de invierno ya, de otoño, de los primeros temporales. ¡Mirá qué nubes! ¡Qué lindo! ¡Qué espectáculo! Un sol me entera. 31 de agosto. Creo que es 31 o 1 de septiembre, ¿no? Para nosotros solos. Ahí hay un poco de tempestad. Pero por ahí, una belleza.